¡Vamos a invitarle a todos los vecinos para que se puedan acercar! Acá en la Plaza de Legrito estamos entregando desayuno totalmente gratuito, desayuno totalmente gratis para toda la comunidad. El desayuno hoy día es un café, un té, un sándwich, tenemos galletas para todos los que quieran participar en esta actividad. Y todos son bienvenidos. En realidad esta es una de las actividades que se ha hecho con respecto al colegio. Se invita a todos los alumnos apoderados que quieran participar de esta instancia, que es un momento de compartir con los demás, poder participar, interactuar con otros. Y bueno, y hacer, digamos, que no sea la primera actividad que podamos hacer a nivel, digamos, comunal, sino que se pueda hacer también en varias ocasiones. Uno de los sellos del liceo es la solidaridad. Y eso es lo que estamos rescatando a nuestros estudiantes, que conozcan y valoren su sector, que también tiene que ver con la identidad local. Los felicito hoy muy lindo y ojalá sea mucho más día y sea mucho más niño que se incorpore. Bueno, le envío a todos que vengan a participar también, porque es entretenido aquí con los compañeros, conversamos así, les compartimos alegría a la gente que viene a desayunar. Gracias. 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 Gracias.